Informe para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas Trabajé para la Iglesia Adventista alrededor de 20 años en varios países México, Puerto Rico, República Dominicana Durante 40 años, 4 décadas He comprobado las violaciones a los derechos humanos en esa zeta destructiva Ahí no hay libertad de expresión, no hay libertad de culto, no hay libertad de conciencia No hay libertad de comer lo que el creyente quiere No hay libertad de casarse con quien se desee Además, pude comprobar que los principios terroristas que enseñan en sus universidades Estudié en la Universidad de Montemorelos en México Y en la Universidad Dentista de República Dominicana Y que sus pastores y profesores defienden Son los mismos de la Al-Qaeda y los talibanes Somos el pueblo de Dios Somos la Iglesia verdadera Somos gente santa Somos las luz del mundo El que no está con nosotros es nuestro enemigo Los hijos de la tiniebla Debemos forzarlos a entrar No somos ellos Estamos dispuestos a dar la vida Por nuestras creencias Van a ser destruidos Tenemos la verdad Nuestra profeta lo dijo Estos mismos principios Fueron los que llevaron a David Correy A la masacre de Wake of Texas 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 A la masacre de Wake of Texas